así que amigos ha llegado la hora de compartir con los niños por acá miren aquí hay unos patos chispús miren ustedes a ver quién de todos le va a desarmar las canillas a la piñata vamos a ver si es cierto así que marín estoy muy contenta porque miren llegó la hora de la piñata así que nena llegó la hora de decirle adiós al año al año 8 y empezar el 9 bueno vamos a comenzar con ella y para ello un par de vueltas y sus ojitos tapados así si no la va a desarmar muy y luego cuántos años porque lo sabes tomar 8 vueltas no la hacen volar 1, 2, 3, 4 como es 8 le di la mitad pónense para qué lado miren niños pónense para de qué lado allá ven porque aquí va a estar el que va a estar jalando bueno así que vámonos pues ahí le gritan ahí porque si no no va a dar dónde está bueno así que vámonos pues ahí le gritan ahí porque si no no va a dar dónde está no va a dar dónde está ¡eh! ¡todo la tuya! ¡vete casi vaya! ¡te ve, lại! ¡echo! ¡esuuu! ¡es! ¡esuu! ¡paccon fin! ¡ah! ¡Gracias! 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 ¡Está vivo! ¡Ya! ¡Bueno, está bien! Bueno, ahorita sí le gritan porque como él lleva trapos no va a ver la piñata. Ahora la crista porque como ella no tenía trapos, así la veía. ¡No va a ver! ¡Ya! ¡Arriba! 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 ¡En el cielo! Va a brincar para arriba. ¡Arriba! 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 En la cabena de Chepe ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Frente! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Otro que tenga más energía! ¡Yo! ¡Otro que tenga más energía! ¡Vamos, nena! ¡Ahorita vas con furia! ¡Ay, Mari! Espérate, papá, espérate, papá, que me vaya yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba! 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 Papá hoy le toca el turno a la primera niña ¡Vale, Pé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cale, Carla! ¡Grítenle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Frente! ¡Aúy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Más duro! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¿Cuántos años tenés? ¡Gracias! ¡Vamos a darle el turno a Chep! ¡Fue, hombre! ¿Cuántas veces me has pegado un pollo? 1 a 10 veces le va a tener que dar como 1000 vueltas vamos a ver si le sacas dulce hoy si nos va a dar la piña el agio no se apone cuidado siervo ahí se alejan un poco niños 1 1 2 3 pero soltala porque si no hace no tiene chiste dale dale esta mirando abajo arriba 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 abajo se acostó se acostó arriba 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 esperate 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 se trabó dale dale arriba 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 ya otro esa piñata es bien arriba 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 abajo arriba abajo abajo ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Atrás! ¡Ahí! 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 ¡Grítenle! ¡Dale! 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 ¡Ahí cerca es tu cabeza! ¡Atrás! ¡Frente! 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 ¡No comió pollo! ¡Oye! ¡Atrás! ¡Mira ni comió pollo! ¡No lo vimos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Frente! 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 ¡Se enredó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Achepe no! ¡Atrás! ¡Arrega la cara! en ese momento se sintió el verdadero perro ya están cerca los dulces qué tal te vas prendido con las piñatas ¡No paga! Tiene un... ¡Ya! ¡Ya no hay nada! ¡Dale! ¡Vamos, Levi! ¡Vamos! ¡Dale! ¡En mi pie, Levi! ¡Ahí, Levi! ¡Llevo el rampo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oye! ¡Para, para! ¡Dale! ¡Seguí! 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 ¡Mirate, Levi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Un ancho! ¡No! ¡No! Por eso se esfuerza uno para tener lo que quiera Mira, pero es un bobón, ahora ¡Todo de banda! ¡Todo banda! ¡No! ¡No! ¡Que le sigan dando! ¡Pasala! ¡Pasala! ¡Vas a botar el palo, siervo! ¡Jejeje! 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 Bueno, y se termino la piñata Así termina la pobre Ciervo Soltala Tiene fuerza Si miramos lo quemaron Ciervo Ciervo